Bueno, la verdad que esta es una situación que a nosotros nos preocupa mucho y nos sorprendió, la verdad, con este proveedor del Estado. Es un proveedor muy importante, es un proveedor que históricamente ha generado diferentes servicios al Estado local y ha sido partícipe de varias licitaciones. Tenemos una relación cotidiana, poquitos días pasados estuvimos reunidos, estuvimos evaluando todos los programas de que ellos participan, los procesos licitatorios que han sido adjudicatarios y si bien hay diferentes fondos y hay diferentes situaciones, la verdad que nos sorprende esta cuestión mediática de un reclamo que genera una tirantez comercial, que vamos a ver cómo la salvamos y cómo la podemos reconstruir de acá para adelante. El municipio tiene diferentes provisiones o diferentes fondeos para mismas obras. En el caso del plan de reconstrucción, que es la obra más importante que esta empresa está participando, el fondeo es una buena parte del programa provincial de inversiones, de inversiones municipales. Y otra parte es a través de un fondo de obra menor, donde nosotros hicimos calzar el 100% del financiamiento. Y es esta segunda pata la que se está demorando más de lo que teníamos estipulado y lo que genera esta demora en el pago. Pero si mezclan...